hola bienvenido a un nuevo vídeo de The Visual Brain en el día de hoy como ya vieron en el título vamos a estar haciendo una vídeo reacción a la película argentina Manuelita esta película fue estrenada el 8 de julio de 1999 y fue durante un buen tiempo una de las películas argentinas más taquillera así que sin más vamos a empezar a ver qué tiene esta película bueno por lo que estoy viendo es una de las típicas películas más antiguas que tienen todos los créditos al principio no pensé que iba a tener la canción de Manuelita al principio eso sí hace ya mucho tiempo en un hermoso lugar en las afueras de Pehuajó vivía feliz una familia de tortugas que aguardaban porque las tortugas vio en el árbol muy responsable de los padres nadie está cuidando a Manuelita Manuelita tiene súper fuerza Manuelita agresión cinco centímetros en dos minutos un musical muy Disney señora no le grita a la hija vaya socórrala entonces Manuelita ya nació ya sabe surfear nadar caminar volar hablar la desprecuente despreocupación de la madre me encanta hermanita pobre tonto no sabe nada no sabe no sabe tiene que aprender oreja de ¿de aquí salió esa canción? yo siempre escuchaba pero no siempre decíamos pero no sabía que era al buenos días alumnos ¡Buenos días, señorita! No hay tiempo que perder, hay mucho que aprender. Presten todos atención que comienza la lección. ¡Cállense, señora! El primer día de clase se terminaron de sentar los alumnos. ¡Abran los cuadernos que sigue la lección! Pedagogía de la Antigua, ¿eh? Súper antipedagógico lo que hizo, señora. Enseñó muchos temas en un día. Los números y el abc... Bueno, no, el abc... Bueno, no, las vocales. Tiene que ser tres clases, por lo menos. ¡Oh! ¡Miren, chicos! ¡Hola, sabión 2! ¿Y qué les enseñaron en la escuela? ¿Aprendieron algo? ¡Linda mochila! ¡Mi mochila! ¡Alí va! ¡Devuelvan esa mochila, cobardes! ¡Eh! ¿Qué pasa, Abby? Muy bien. ¡Dejen tranquilos a mis alumnos! ¡Huyamos! ¡Yo les voy a dar! ¡Manuelita! 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 ¡Oh! ¡Abuelo! Vamos, que la cena ya está lista. ¡Ya voy, abuelita! Muy Disney esa idea de que la isla protagonista es mujer, tiene que esperar que un hombre le salve. Y Bartolito, bueno, comenzó a descubrir que aquel sentimiento de amistad que tenía por Manuelita, se había ido transformando en algo más que amistad. En amor, hasta que por fin halló el modo de hacérselo saber. ¿Por qué tenía una foto de Manuelita? Bartolito, coraje. Hoy le entregarás esta carta a Manuelita y así sabrás cuánto la quiero. No te sé que una película de los noventa, así que mandar una carta era más normal en ese entonces. El amor lo tiene loco, loco, loco. ¿Y a quién no le tiene loco el amor? ¿Ah? ¿Qué pasa? Un tiroteo. ¡Aquí está en el pueblo! ¡Aquí está en el pueblo! Llegaron malabaristas, saltimbankis. ¡Vamos, Bartolito! ¡Ven con nosotros! Pero, Manuelita, yo quería entregarte. ¡Apúrate, Bartolito! ¡Te divertirás! ¡Vamos, vamos! Imagínate lo aburrido que estaba el pueblo, que los tres salieron corriendo de la casa para ir a ver la feria. ¡Y ahora, la máxima atracción de nuestra parque de diversión! ¡Los invitamos a volar en el nuestro grande globo! ¡Es un aerostático! ¡Mamá, quiero volar! Pero, Manuelita, hija mía... ¡Sí, mamá! ¡Por favor, déjame volar! ¿Volar? ¡Eso es peligroso! No les pareció peligroso cuando Manuelita caía volando con la cigüeña. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Sabe lo que le puede pasar cuando esté allá tan alto? Sí, aprenderán que las cosas de la tierra son pequeñas, comparadas con la ilusión de volar. ¡Ey, amig! ¡Nos uno se anima a volar! Y no, señora. Se está viniendo una tormenta. Señor, no subas, Manuelita. Viene tormenta. Pero, señora, corra. Agárrele a su hija, por favor. ¡No te vayas! Pronto volveré a verte, Manuelita. Pobre Bartolito. Por fin que juntó el coraje. Ni el viento furioso, ni la oscura tempestad, podrán detenerte si te animas a volar. Y cuando no alcances, otro sueño... A Manuelita no le importa nada. Ella está en un globo, volando, en el medio de la nada, en el medio de una tormenta. Y ya está... ya está bien. ¡Cachochas! Porque lo más bello de los sueños es volar. ¡Aquí están los planos! Pero... ¡Aboe! Esto parece un colador. No importa, con planos o sin planos, tenemos que hacerlo. Tejada de ingeniero larguiducho, que de planos, sabe mucho. ¿Pinsas? ¡Sorucho! ¡Gaza! ¿Gaza? ¿Por qué gasa? Tejada. Hilo. ¡Topi! ¡El gas! ¡Gaza! ¿De dónde salía tanto gas si la botellita era así? ¿De dónde salía tanto gas si la botellita era así? ¿De dónde salía tanto gas si la botellita era así? No, no, mejor que me ayude a apilar papas y... ¡Basta! ¡Por ahora, tírenla a la bodega! ¿Lloras porque te dejamos sin comida? No lloro por eso, lloro porque estoy lejos de mi familia Lo hubieses pensado antes, Manuelita Sonríe, Manuelita, por favor Yo sé que extrañas mucho a Pehuajón Un día volverás, mis besos te darán Sonríe, Manuelita, por favor Que bien se vive en el Caribe Pero que bien se vive en el Caribe ¡Qué bien se vive! ¡En el Cádiz! ¡Pero qué bien se vive! ¡En el Cádiz! ¡Es verdad que bien se vive! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya que sos lacrimita, chonjita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sonríe, por favor! ¡Por favor! Sonríe, Manuelita, por favor. Llorar en esta vida es lo peor. Escucha esta canción, que alegra el corazón. Sonríe, Manuelita, por favor. ¡Qué bien se vive! ¡En el Cádiz! ¡Pero qué bien se vive! ¡En el Cádiz! ¡Qué bien se vive! ¡En el Cádiz! ¡Pero qué bien se vive! ¡Pero qué bien se vive! ¡A la bodega! ¡No, no, no, no... ¡Voy, no, no! ¡Ultra violenta! ¡A ah! ¡Caritan, droquitan! ¡Te quieren! ¡Que bien se vive! ¡En el Cádiz! ¡Qué bien se vive! Hasta Manuelita pudo sostenerse en la tabla porque él es del Titanic no Bueno, lo llevaré a tierra firme Muchas gracias Iremos a un lugar que les va a gustar Y ahí hay comida Siempre preocupándose por lo importante Bravo, mademoiselle, tú lo haces muy bien Gracias, pero... Yo soy François, el secretario del rey de la moda, Coco Liché ¿Te gustaría ser modelo? Bien, yo... Bien, te lo presentaré Oh, ese corsaje, así no Oh, cuidado con le moñón Le tulle, le tulle Oh, fantástico, Manuelita Debutarás en nuestro próximo desfile en París Casual La fama te espera Manuelita, serás muy feliz Ya verás, triunfarás en París Manuelita ya se olvidó que le extrañaba a la familia A tu lado estaré Fiel amigo seré Cual si fuera tu padre Yo te cuidaré Y así, muy pronto Su fama llegó hasta su lejano Y querido Peguajo Tan querido se ve que no Porque nunca más volvió Oh, mi Manuelita está en París Es mi Manuelita Señora, la revista Es mi Manuelita Señora, recién se acuerda de su hija Terminemos cuanto antes nuestra nave Ahora sabemos a dónde ir Con mi nuevo sistema de propulsión Manuelita ya atravesó el mar Ya se hizo amigos Ya consiguió trabajo Ya estuvo modelando Salió en revistas Y ellos no terminan todavía Se nota que no había internet Pero, ¿ustedes saben dónde queda París? Sí, para allá Me parece que ustedes necesitan una brújula Oh, un bugonata Acompáñame, Bartolito Tengo una ¿Qué pasa? Se van sin mí Espérenme Pobre Bartolito Que moderno Estamos en París International Pero, ¿qué haces, Manuelita? Escribiendo una carta a mis padres Ah, y también quiero enviarles este dinero Coco Liche me pagó mis primeros desfiles Pero, Manuelita Deja que yo me ocupe de estas pequeñas cosas Manuelita ¿manuelita? ¿manuelita? ¡manuelita! ¡paticopaticopaticopa! Si, señor, Coco Apúrate, niña Que hoy tenemos una sesión de fotos ¡paticopaticopaticop Electro! Muy años 20, la ropa de Manuelita Chao tu plata, Manuelita Manuelita, no pienses mal, el dinero es tuyo Yo solo vine a pedirle que le envíe esta carta a mi familia Ve tranquila, Manuelita, y confía en mí No, Manuelita Señor Francois, ¿está ahí? Sí, 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 acá Preparándome para salir del país ¿Puedo pasar? Adelante, mi querida Manuelita Le traigo otra carta para que le envíe a mis padres Oh, sí, sí, otra carta Aquí están todas las cartas que le di para que se las enviaran a mis padres Eh, bueno, yo pensé mejor enviarlas todas juntas Es más alegría, ¿no te parece? No, las enviaré yo Muy bien, Manuelita Muy bien, Manuelita ¿Qué lejos estoy de mis seres queridos? Claro, ahora que no tiene trabajo se acuerda Si supieras cuánto te extrañamos en Pehuajó Qué lindo sería si pudiéramos volver Yo me iría volando Creo que tengo la solución Muy bien Manuelita, ¿tienes solución? No Mamá Papá Manuelita Hija de mi alma Requi ni se preocupó por ir a buscarle, bro Bartolito Bartolito Ahora es alguien muy importante en el pueblo Es el maestro de la escuela ¡Ah! Pobre Bartolito Se la veía a venir, bueno ¡Ah! ¡Manuelita! ¡Bartolito! El reencuentro más esperado por toda Latinoamérica unida ¡Ah! ¡Ah! Mirá, están los deditos y todo acá Pero el final de esta historia No se los voy a contar ¡Ah! Así que chiste Ustedes ¡Jejejeje! ¡Larguirucho! ¡Larguirucho! ¡Brué! ¡Brué! ¡Puede que no te escucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manuelita! ¡Te traje un regalito! A ver, a ver, ¿qué es? ¡Mira! ¡Oh! ¡Más de nueva, señor! ¡Hermoso! ¡Un globo! ¡Sí, un aerostático! ¡Manuelita! ¡Se va de vuelta! ¡No se mató! ¡No se mató! ¡Nadie supo bien por qué! ¡A París ella se fue! ¡Dale! ¡No se mató! ¡Ah! La 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 esperemos que tenga plata para volver bueno muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos muy pronto con un vídeo nuevo déjenme en sus comentarios que tal le pareció la película si la llegaron a ver en su momento cuando salieron en cine o si la vieron conmigo nos vemos